Claro que sí, aquí estamos en vivo, compactos y reño para todos ustedes Y échale compageli Cigarrito para relajar El ambiente voy manejando y cotorreando en la ciudad Me acompañan dos chavalos de la sincera amistad Que siempre está de mi lado y ellos no pueden faltar Pa' que se acomplete el cuadro, pues nos gusta disfrutar Mucho esfuerzo me ha costado y se nos da la habilidad Pasearé el bote en la mano y les diré mi actividad Cuando no estoy trabajando en las cuatrices ir a duñar O en los racers nos jalamos, nunca se nos va a olvidar La vez que nos atascamos, Cristo no puede faltar Mi María por un lado y el deleite se nos da Buena carnita, pisamos y un bajón pa' rematar Y la clica al otro lado y mi familia en la razón Para darle pa' delante y dos tesoros tengo yo Mis dos hijas que amo bastante y esa es mi primer misión Cuando llego de chambear la llevo aquí en mi corazón Bendiciones de mi madre y nos subimos al avión Y en el tiempo del desmadre el canicón se me botó Soy tranquilo pa' tomar el E pero a la hora del testón Es cuando ni quien me pare, soy de estilo tranquilo Barba, gorra, gucho, tenis, Nike cuando vino a mejorar Mi estadía también, mi peso y aquí mi mentalidad Se encontraban como hueso para todo analizar La vida, cualquier suceso y el volado fui a ganar Volvieran y pa' que les cuento En mi mente siempre están Tres ángeles que en el cielo su cuidado me han de dar Mis dos hermanos gemelos y el volverlos a mirar Algún día ya en el cielo mi tío no de olvidar Vieran como los recuerdos les quisiera mencionar Aquel preciso momento en que nos fuimos a encontrar Tres principales elementos pa' la cosa mejorar Compadres de corazón Y es así como avanzamos a una mejor posición Recuerda aquella ocasión Les fallaron el intento, les falló la decisión Solo si esto nos metieron, si aquí hay dedicación Para todo lo que hacemos, desempeño y labor Del callejón nadie me meto, al contrario de corazón Mi mano yo le he brindado, somos uno en un millón No hay por qué andar un día ando y es mi lema chavalón Al quien puedo ayudar, yo he ayudado y nunca ando de pamparrón Somos deporte calmado, ya me voy a retirar Bajo quinto y el acordeón me relajan al sonar Y si se hacen la pregunta no trabajo lo ilegal Pero nada, no se asuste un whisky voy a preparar Vieran y pa' que les cuento Claro que sí, está toda mi raza Saludos, Anaheim, Ceremonia Tierra Un pacto sereno Un pacto sereno